Música Como canto de sidera Eres tu voz que me enveneja Hoy sentí que me mirabas Eres fuego y yo soy de nada Eres fuego y yo soy de nada Mi nombre es un perfume La ilusión que nos une Hoy sentí que me mirabas Eres fuego y yo soy de nada 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 Eres fuego y yo soy de nada